Hola, muy buenas noches a toda la gente del Facebook. Por favor, compartir esta transmisión, ya que estamos preocupados, nos sentimos en peligro, ya que uno de los policías aquí en la estación de policía acaba de darle plomo a un compañero de nosotros, a un interno, le dio plomo y se encuentra en peligro de muerte y quieren meterse, quieren meterse a meterse con gases lacrimógenos a golpearnos y nos tienen acá. Pedimos que compartan por favor esta transmisión, compartan esta transmisión, la estación de Aguachica Cesar, los familiares, por favor, familiares que tengan presos aquí en la estación de policía, venirse ya a la estación de policía, por favor, ayúdennos, que nos están dando plomo, nos están dando plomo. La estación de policía, por favor, todo mundo a compartir, mil bendiciones. El nombre del preso, le dicen cumbia, pero el nombre es Jonathan, Jonathan, por favor, todos los que tengan familiares detenidos en la estación de policía, venirse a la estación de policía de una vez, por favor, se les agradece, están nuestras vidas en peligro. Bendiciones, feliz noche.